¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es muy importante reflexionarlo porque en realidad hoy en día, gracias al desarrollo que ha alcanzado la economía a nivel mundial, la medida de la producción de alimentos ha crecido como nunca antes. Hoy se producen alimentos en una cantidad suficiente que pudieran asegurar que todos los habitantes del planeta consumiéramos, tuviéramos una ingesta que nos privara de cualquier situación de hambre. Y por lo tanto, ha crecido enormemente también la medida del consumo, ha crecido la medida de la producción, ha crecido la medida del consumo. Sí, pero da la curiosa situación, la curiosa paradoja de que aunque han crecido ambas medidas, los problemas del hambre están lejos de resolverse. Entonces, el hambre es un problema, la carencia de alimento, la correcta alimentación, la suficiente alimentación, es un problema preocupante en la historia de la humanidad desde mucho tiempo atrás, no solamente en nuestra sociedad. Pero resulta que ahora, creyéndonos que el problema solamente era de cantidad de alimentos, ahora que los producimos en una medida más que suficiente, resulta que el problema del hambre no se resuelve. De manera que en muchos lugares han comenzado a aparecer una serie de problemas que tienen que ver con el tipo de alimentos que consumimos. Todavía hay espacios del planeta que por situaciones de decisiones políticas, económicas, la población es privada, es marginada del acceso a una correcta alimentación. Pero hay otros lugares donde aún teniendo a la mano cantidad de centros comerciales, cantidad de mercados, han empezado a aparecer problemas igual o más graves que tienen que ver con el tipo y la cantidad de alimentos que consumimos. De modo que hemos pasado, por comparar con los siglos anteriores, hemos pasado del miedo de no comer, de la preocupación por no comer, por no garantizar la cosecha suficiente, hemos pasado de este miedo de no comer al terror de haber comido. ¿Y qué fue lo que comiste? ¿Qué fue lo que te metiste? De repente nos empiezan a aparecer un tipo de enfermedades que anteriormente no existían y que son peor de graves que las que se asocian con la carencia de alimento. En realidad tenemos hoy esta cruel situación, esta cruel paradoja y que sin embargo, aunque es así, a nosotros, al pensamiento común, al sentido común, le es muy difícil dar cuenta y asociar que no solamente es un problema el no tener acceso a los alimentos, sino que también es un gravísimo problema no saber a qué tipo de alimentos es al que tenemos acceso. Bueno, la nueva estructura del sistema de alimentos es la clave, puede ser una clave para poder acercarnos a reflexionar este problema. Nuestra alimentación no solamente es un conjunto de alimentos que nos gustan. Las dietas de las distintas poblaciones del mundo, de las distintas culturas, conforman sistemas, conforman todo un cuerpo organizado, correlacionado entre sí que mantiene un equilibrio determinado. Bueno, ¿cuál es el sistema, cuál es el equilibrio de nuestro consumo moderno, de nuestro consumo actual? Eso es en lo que tenemos nosotros que reflexionar. Porque a partir de los desequilibrios, de los excesos, de las manipulaciones, de las innovaciones que se hagan, de la nueva oferta de alimentos que a nosotros se nos pone al alcance de la mano, es que han comenzado a aparecer una serie de desequilibrios en la salud de nosotros y también en el medio ambiente. El actual modo, la actual figura que tiene la producción de alimentos y el consumo de alimentos, es perjudicial no sólo para nosotros mismos como sociedad, sino para el conjunto de la naturaleza. Y sin embargo, nosotros no difícilmente asociamos ambas cosas. Es así que, a pesar de una creciente capacidad inusitada para producir y consumir alimentos, hoy en día tenemos, paradójicamente, una grave crisis de la salud y una crisis ecológica verdaderamente compleja, verdaderamente grave. Ambas cosas son cara, son la cara de una misma moneda, son las dos caras de una misma moneda. Así como nosotros nos espantamos, porque lo leemos en las noticias, de que la crisis ecológica es muy grave, híjole, pues es que la crisis de la salud también, ¿eh? Y uno no sabe de una y algunos no saben de la otra, y realmente muy pocas personas logran entender la relación que guardan ambas crisis. Caso, ejemplos de ambas, sobran, no nos vamos a detener a decirlos aquí, pero entonces es muy importante que en esta plática intentaremos, entre los tres ponentes, sensibilizarnos sobre la necesidad de desarrollar un cuestionamiento sobre nuestra forma de consumo. Nuestra forma de consumo que aparentemente es muy personal, es muy libre, es muy propia, en realidad es una forma de consumo hasta cierto punto predeterminada, dirigida y que a nosotros se nos parece, en el mejor de los casos, bueno, sí, un tanto caótica, un tanto abierta, un tanto variada, pero que en realidad nosotros tenemos que llegar a podernos plantear un cuestionamiento para arribar a un consumo crítico. Yo debo consumir qué alimentos y saber por qué. Consumir alimentos, el acto de comer, todo mundo lo sabe, debe ser un acto placentero, debe ser un acto rico, todo mundo come lo que le gusta y lo come de la manera que le gusta, en donde le gusta y con quien le gusta. Pues, bueno, uno se comporta así, pero miren, el acto de comer no solamente tiene que ser un acto rico y placentero, sino que el acto de comer hoy en día, siempre, pero hoy en día, sobre todo tiene que ser un acto inteligente y un acto inteligente que me permita a mí desplegarme críticamente para saber qué estoy comiendo y por qué lo estoy comiendo. Bueno, perdón, pero... Esta... ¿por qué se produce? ¿por qué se produce? ¿o a qué razón responde? la... el tipo... el actual tipo de consumo que nosotros tenemos. Nuestro consumo de alimentos es un consumo que está fundamentalmente centrado en proteínas de origen animal y para hacer necesario esta digestión y complementar este centro, imaginen ustedes la figura como de un sistema solar, el sol serían las proteínas animales y alrededor de él tienen que orbitar los demás elementos de nuestra dieta. Tienen que orbitar los carbohidratos, tienen que orbitar las grasas, tienen que orbitar las vitaminas, los minerales y otros elementos necesarios de la dieta. Bueno, ¿por qué nuestro sistema de alimentos tiene este orden? ¿y por qué tienen que ser los nutrientes, por ejemplo, las proteínas, tendrían que ser de origen sobre todo animal? Es muy curioso saber que anteriormente las proteínas no fundamentalmente eran de origen animal. ¿pero por qué de repente en nuestra sociedad las proteínas tienen que ser de ese origen, los azúcares tienen que ser de un origen refinado, las grasas tienen que ser de un origen, los minerales, las vitaminas, etcétera, tienen que ser de un origen y en ese orden, con esa estructura, formando ese peculiar sistema. ¿Por qué? Bueno, lo diríamos de una manera, el desarrollo actual de la economía capitalista, el desarrollo de nuestro tipo de sociedad que se basa en relaciones de explotación de los trabajadores, requiere de un aporte proteico, calórico que permita a la masa de estos trabajadores soportar las intensas y extensas jornadas de trabajo. Esta es la, una de las razones de fondo por la cual nuestra dieta de hoy en día tiene esas características. Un trabajador, por ejemplo, en los Estados Unidos, trabaja 200 horas más al año que hace 30 años. La jornada en los Estados Unidos se ha ido incrementando. De manera que hace 50 años la jornada laboral en los Estados Unidos era sensiblemente menor a la jornada en Europa y hoy en día la jornada en Estados Unidos excede en promedio un cúmulo de horas que si nosotros las sumáramos significan 8 semanas más de trabajo al año en Estados Unidos que en Europa. Incluso los Estados Unidos tienen una jornada laboral mayor que la jornada laboral en Japón y miren que Japón es un país que se caracteriza por una alta devoción vamos a decirlo así al trabajo son tan tan compulsivos en su actitud del trabajo que incluso desarrollaron una enfermedad hace algunos años era una noticia muy importante el famoso el famoso ¿me escucha? no gracias una enfermedad que se llamaba carochi la gente caía fulminada sobre sus escritorios del exceso de trabajo provocaba un estrés muy fuerte y entonces complicaciones fisiológicas que llegaban incluso a la muerte bueno en Estados Unidos se hizo toda una noticia un revuelo que Japón pero en realidad Estados Unidos tiene una jornada laboral mucho más intensa y cuando decimos jornada laboral más intensa en los Estados Unidos no estamos pensando fundamentalmente en todas las clases de trabajadores en Estados Unidos sino que esta intensidad este incremento de la jornada laboral en Estados Unidos recae sobre las clases más las clases que ocupan un lugar más bajo dentro de la estructura social y que tiene que ver mucho con los trabajadores con el trabajo que los migrantes hacen allá y estos patrones de trabajo se han estado exportando hacia otras regiones del planeta fundamentalmente una de ellas por desgracia es México entonces bueno México requiere de ser un país donde la alimentación de la población pueda permitir mantener jornadas y ritmos de trabajo así pero pero a un precio menor a un costo menor luego entonces la calidad y el tipo de alimentos que comemos está regido por este criterio si nosotros nos damos cuenta la estructura de la ciudad de México en cuanto a oferta de alimentos ha cambiado drásticamente en los últimos 10 o 15 años hace 10 o 15 años estaba prohibido salvo en algunas por ejemplo en algunas estaciones del metro que se vendiera alimentos solamente por ejemplo la estación de Chapultepec tenía algunos puestos de alimentos ahora en realidad las estaciones del metro están concesionadas a una serie de franquicias que le permiten al trabajador comer en los momentos de transbordo un tipo de alimentos que no necesita sentarse que no necesita tener un plato que no necesita manejar cubierto y sobre todo que no necesita mucho tiempo de digestión para poder recuperarse del desgaste que trae tiene que ser un alimento rápido de comer de una calidad de nutrientes que permitan que el cuerpo inmediatamente se recupere aunque en realidad la salud del consumidor la salud de quien lo consume no mejore o incluso se ponga en riesgo eso es lo de menos y esa situación que pasa en muchas gentes que usamos el metro y que vamos de un transporte de una línea a otra porque tenemos que ir de un trabajo a otro o de una ocupación a otra desgraciadamente ya no solo es un problema que se ciña a las estaciones del metro sino que en realidad es la oferta de alimentos que nosotros tenemos en todos los supermercados de la ciudad y del país los supermercados de la ciudad los supermercados del país me estoy refiriendo comercial mexicana walmart etcétera han establecido una política claramente en contra de los mercados barriales de los mercados de colonia porque evidentemente la cantidad perdón el tipo de alimentos que se ofrece en un mercado de colonia si difiere de manera importante de lo que nosotros podemos encontrar o consumir en un supermercado de manera que estos centros de venta de alimentos que ahora en todo momento son mega son hiper es la mega comercial es el hipermercado son del tamaño monstruoso que nosotros vemos ahora se convierten en los sujetos que definen y que deciden la política alimenticia de nuestro país a nosotros ya no nos preguntan que vamos a comer ellos son los que definen y no solamente definen lo que va a comer la clase trabajadora fundamentalmente definen eso sino que también definen lo que va a comer la población en general o sea ustedes métanse a este nuevo supermercado de línea que abrió creo que la comercial mexicana que se llama el city market y ustedes se darán cuenta ellos deciden que se vende que no se vende a que precio se vende como se vende y por que se vende y en que época del año lo vende pero curiosamente conforme este patrón de urbanización de alimentación se generaliza se complica la salud de la población en México informes de la OMC decían que en México para el año 2015 o sea para el próximo año planteaban que el 100% de la población mexicana iba a ser prediabética de por sí ya los estándares para medir diabetes ya se alteraron hace todavía unos 15 años una persona con 110 unidades de azúcar en sangre ya se le consideraba diabética ahora no de 110 a 120 unidades de azúcar en sangre se le considera prediabética es a partir de 120 unidades en sangre de azúcar que ya empiezan a considerarte que eres diabético que nos digan ahora que el 100% del próximo año el 100% de la población mexicana va a ser prediabética miren en realidad lo que nos están diciendo es que el 100% de la población en México el próximo año vamos a ser diabéticos con todas las complicaciones que acarrea la diabetes y el problema es tan grave que incluso el sector salud ya calcula que todo el presupuesto del sector salud no va a alcanzar para atender los gastos que va a requerir una atención de la diabetes olvídense todas las demás enfermedades todos los demás servicios que del sector salud todas las demás áreas que tiene que atender todo su presupuesto no va a alcanzar para atender los gastos que va a generar una población diabética en el 2025 pero estaban calculando que esta cifra ya baja ya se antecede arriba del 50% de la población en México ya iba a ser población con cáncer de manera que eso nos incluye a nosotros eso nos incluye a nuestros hijos o nuestros nietos posiblemente ya vamos a estar ya en este momento tenemos cáncer datos como estos cuando uno se entera y uno se pregunta bueno y por qué es que está sucediendo eso uno la versión oficial es que bueno ahora el cáncer es hereditario es que hay que encontrar el gen del cáncer en el genoma de los mexicanos y nos tiran una serie de pistas y bombas de humo que en realidad la idea y el objetivo central es desviar la mirada de lo que realmente nosotros tenemos que pensar y realmente lo que nosotros tenemos que cuestionar miren nosotros esta lucha estoy hablando de que es necesario una lucha hay que luchar por defender nuestro consumo el derecho a un consumo verdaderamente digno correcto salutífero y esta lucha como todas nuestras luchas como la lucha del salario por ejemplo es una lucha en que si la población no la da las grandes empresas no van a respetar las grandes empresas no tienen las grandes empresas están regidas por un principio de ambición de ganancia y difícilmente ellas se regulan tienen mecanismos de regulación pero sus mecanismos de regulación son bastante complejos a posteriori y dentro de sus mecanismos de población los costos salariales los costos de vida de la población trabajadora siempre aparecen hechos de lado y como una constante esto significa que si nosotros no ponemos cuidado nosotros no asumimos una actitud que cuestione que critique nuestro propio consumo no va a haber manera de regular a estos malvados pulpos crueles que realmente están haciendo negocio a costa de nuestra salud de la de nuestros hijos y también de los que le siguen ¿no? de manera que nosotros si podemos comenzar decidiendo desde este mismo instante a que le abrimos la boca y a que no esto es muy esto es algo que si está inmediatamente a nuestro alcance y aunque claro que intervienen factores económicos también hay que considerar el salario para que nos alcanza pero si es muy importante entender que en última instancia todo este sistema de complejidades de enfermedades entran por la boca entonces si yo estoy consciente de ello y tengo dificultad de gestionar una buena dieta porque mi salario no me lo permite o difícilmente me lo puede permitir yo debo buscar otras alternativas hacer otras formas de organización colectiva en la ciudad en el campo cooperativas organización de productores que los productores establezcan criterios formas dimensiones medidas para producir qué tipo de alimentos pero eso no puede prosperar si solamente se queda a nivel de los productores nosotros en las ciudades nosotros no producimos alimentos si nosotros en las ciudades formamos al mismo tiempo nos organizamos por colonia por barrio por edificio por familia de manera que nosotros vayamos buscando organizando gestionando una actitud y encontrando maneras de conectarnos para tener acceso a alimentos que no sean nocivos o que sean por menos que vayan siendo menos nocivos en una parte de mi consumo aunque no pueda ser en una totalidad porque eso es muy difícil pero que nosotros vayamos conquistando cosas que nosotros vayamos defendiendo espacios por ejemplo el espacio de las escuelas el espacio de las cooperativas en las escuelas en las preparatorias en las universidades que nosotros como estudiantes nosotros como maestros nosotros como padres de familia vayamos haciendo labor para educar y para actuar en función de esta de poner en cuestión este sistema empezaríamos por defender y por dar una lucha que hoy en día es más que necesaria y más que urgente esta lucha en realidad miren no es nueva esta lucha por la calidad de vida porque de lo que estamos hablando es de la calidad de vida es una lucha que en realidad la clase obrera ha mantenido durante cientos de años durante muchos años desgraciadamente en los otros momentos en los que la clase obrera la ha dado ha sido derrotada en varios aspectos en otros no pero en otros aspectos sí y sin embargo aunque ha sido derrotada la necesidad de volver a dar esta lucha es hoy más más urgente más cruda y más necesaria porque hoy en día el capitalismo la economía las empresas sí tienen el tamaño y la envergadura para poner en crisis de salud a la población completa del planeta anteriormente el capitalismo no tenía esta capacidad hoy en día sí la tiene y lo está haciendo y entonces nosotros tenemos que tomar conciencia de este problema porque la vida nos va en ello entonces dejo la palabra para que mis compañeros puedan ahondar puedan profundizar sobre esta idea general muchas gracias aplausos 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 aplausos